Tutorial granja de pollos 2 ponemos un pistón pegajoso y delante un reloj de redstone con observadores en vertical encima del observador ponemos un dispensador mirando hacia arriba, de esta forma lo rodeamos de embudos encarados así, le ponemos tapete de musgo un cristal, dos bloques y ahí la losa y quedará así en el lateral de los embudos colocamos tres pistones pegajoso mirando hacia nosotros así, debajo colocamos una línea de tres embudos con fogata conectados a tres barriles de esta forma, creamos un circuito de redstone con los pistones de arriba conectados a una palanca creamos un circuito de redstone con el pistón de abajo conectado a otra palanca recubrimos la estructura con bloque y ponemos trampillas en la parte de arriba de los embudos recién todo 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 Gracias. Metemos al pollo, ahora vamos a arreglar la parte del horno poniendo bloque detrás de las fogatas y trampillas delante de lo que serían las tolvas para que no se escapen los pollos. También ponemos cristal en la parte del barril para que los pollos tampoco se hagan por ahí. ¡Habemos granja de pollos, papá!